La delegación está integrada por 11 deportistas y 6 entrenadores, además de los oficiales y dirigentes. Estos competirán en 5 deportes, remo, natación, atletismo, vela y judo. Vamos a conocer a nuestros deportistas. Ellos son Pia Fernández, Débora Rodríguez y Emiliano Laza en atletismo, Micael Aprajamian en judo. Enzo Martínez y Nicole Frank en natación, Bruno, Certrato y Felipe Crüer en el remo. Y Pablo, Defacio, Dominic, Knupel y Dolores Moreira en vela. Bruno, Cetraro y Débora Rodríguez fueron los abanderados de nuestra delegación uruguaya en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos. El sensación uruguaya. De fútbol les desea éxito a nuestros deportistas a través de este video. Es mucha suerte a todos los atletas uruguayos que nos van a representar en estas olimpiadas de Tokio. Para mandar un saludo a todos los deportistas olímpicos que van a competir con Uruguay este año. Desearles el mayor de los éxitos. Mandarles un saludo y desearles mucha suerte a los que van a estar participando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Llevar a Uruguay a cualquier competencia es lo más lindo que puede pasar deportista. Desearles el mayor de los éxitos de acá mucha fuerza y bueno, que como uruguayo estamos muy orgullosos de que nos puedan representar. Desearles muchos éxitos a los deportistas uruguayos que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Quería desearles toda la suerte a nuestros compañeros que nos van a estar representando en los Juegos de Tokio. Decirles que lo vamos a estar alentando desde acá y desearles la mayor suerte. Estoy seguro que van a hacer su máximo esfuerzo por representar a Uruguay de la mejor manera. Mucha fuerza, disfrútenlo, sabemos que van a dejar a Uruguay en lo más alto y nosotros vamos a estar acá alentando y apoyándolos con toda. Sabemos del sacrificio muy grande que han hecho para estar ahí y también sabemos el sacrificio que van a hacer para defendernos de la mejor manera a más de 3 millones de uruguayos que vamos a estar apoyándolos detrás de la pantalla. Sabemos que se han preparado muchísimo para este momento y bueno desde acá vamos a estar haciendo fuerzas para que puedan lograr los resultados que siempre soñaron. Vamos a estar linchando por ustedes, que sepan que un país está detrás de ustedes. Los estaremos acompañando linchando a muerte por ustedes, pero sobre todo está reconociendo ya de mano el esfuerzo increíble que ustedes han hecho para estar en Tokio. Vamos arriba. Vamos arriba Uruguay. ¡Fuerza Uruguay! Y arriba Uruguay. ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! Y vamos arriba Uruguay. ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos arriba Uruguay! Y vamos arriba. Gracias a ustedes en el pecho de Nuevo Daili. ¡Chao, chao! ¡Vamos! 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 Él, 1.500 mía y 3.000 m, fue campeón a sudamericana e iberoamericana. Emiliano Laza, el deportista de 31 años, campeón nacional de salto largo, categoría en la que volverá a competir en esta oportunidad. En 2016 consiguió un diploma olímpico, al quedar en la sexta posición tras saltar 8,10 puntos. Débora Rodríguez, la tía de 28 años, también volverá a la máxima cita del deporte mundial para competir en 800 metros. Se encuentra en las élites de atletismo mundial. ¡Más allá! ¡Dale, feliz! La pasión. Nicole Khan es una nadadora que con 17 años clasificó a los nuevos olímpicos. Es la más joven de la delegación mundial. Judo, Michael Acañón, competirá en la prueba de judo. Es un deportista de Montevideo de 33 años, que es de los 6 prácticas judo. La pasión. Cecil Martínez, es un nadador de madrugados de 26 años que competirá en la prueba de 50 metros libres. Fue el primer lugar para inaugurar una medalla de oro en 50 metros. Gracias.